¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bailando! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar, saluditos! ¡Se va a manejar un baño de un chavacito, un chorrito y sabor! ¡El baño de la escubia! El baño de pescadito es algo sensacional Se va a bailar bien pegadito sin que viernes el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baño original porque se baila muy rico ¡Esto es el mismo Tomásito! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! Si no quieres bajar es mejor sigue el pasito Y me da a bailar ahora como lo hace el pescadito El baño de pescadito es algo sensacional Se va a bailar bien pegadito sin que viernes el compás ¡Qué lindo baila chiquilla! El baño de pescadito es algo sensacional El baño de pescadito con tan solo mirarte Yo siento que me derrito ¡Esto es el mismo Tomásito! ¡Jajá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡O de mundo! ¡Vámonos bailando! En la misma saboncita se baila Un estilo de sabor ¡Eso! ¡Fraga el travieso de la cumbia! ¡Así, así! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! ¡Echalo pa'lante! Agradecemos infinitamente la invitación de nuestro amigo Nazario Por estar en su magnífica fiesta Sean bienvenidos Nuestra mayor intención es que se lleve una noche inolvidable Para que baile sensacional en esta bonita fiesta de feria Sean bienvenidos Así que vamos a bailar y vamos a gozar la música De un servidor Frank a través de la cumbia Directamente desde el Chalcomulco, Veracruz Con cariño y respeto para todos ustedes ¡Sean bienvenidos! ¡Eseñor! 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 ¡Correa, correa, correa, correa! ¡Feless! ¡Feless! ¡Buenas bolitas! ¡Buenas bolitas! ¡El Señor! Buenas noches, el Señor, buenos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, por ahí la invitación para que todos ustedes se diviertan.